El Tribunal de Familia de Los Ángeles recibió un requerimiento de medida de protección presentado por el alcaide del Centro de Detención Preventiva de la Ciudad como también una solicitud de medida cautelar presentada por el abogado del Complejo Asistencial Dr. Víctor Río Ruiz de la Ciudad de Los Ángeles en el cual se nos informa sobre la situación de una mujer con 31 semanas de embarazo quien no se había controlado precisamente el embarazo durante este período como también presentaba un consumo problemático de pasta base conjuntamente con eso el Tribunal adoptó una medida cautelar con la finalidad de resguardar los derechos del niño que está por nacer como también para resguardar la integridad y la salud de la mujer en tal sentido dispuso como medida la hospitalización forzosa como también custodio o resguardo policial con el objeto de evitar la fuga posteriormente el Tribunal frente a nuevos antecedentes decreta una nueva medida cautelar modificando la anterior ya que se nos informó a través del turno telefónico que la mujer estaba próxima a dar a luz en razón de ello el Tribunal dispuso la retención de la alta médica del lactante hasta la fecha de una próxima audiencia preparatoria el día de hoy durante el transcurso de la mañana el Tribunal recibió información por parte del centro hospitalario donde se nos indica que la niña había nacido y arrojó positivo en el test de orina en razón de lo anterior se decretó una modificación de la medida cautelar y se dispuso dejar sin efecto la medida que se había decretado respecto a la madre manteniendo vigente la medida cautelar en relación a la niña y se mantuvo la medida cautelar de retención de alta médica a la espera de nuevos antecedentes que se podrían proporcionar por el establecimiento hospitalario como también frente a nuevos antecedentes que pudieran aparecer por parte de la familia cabe ser presente que este Tribunal de Familia tiene como misión adoptar medidas para resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estos se encuentren gravemente vulnerados en sus derechos o expuestos a situación de riesgo